Si no sientes amor por él Déjalo Déjalo No tienes por qué detenerlo Solo te traerá dolor Willy Lona Y Anita Lizet Apucho Internacional Para tu corazón Andromeda Jacky Producciones Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Los de todo Carlos Ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Yo no haré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Yo no haré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¿Cómo puedes construir tu felicidad Sobre el dolor de mi corazón? ¡Eso! Hoy me he enterado De los cuernos que tú me ponías Pero ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí Andromeda Es el ritmo con chaval Para tu corazón Romántico Muy... Muy rojos Pero para tu vida ¡Fuja! ¡Fuja! Andromeda Como te quiero, nadie te podrá querer Como te amo, nadie te podrá amar Eres mi vida, mi gran tesoro Yo a ti te adoro, sin ti me muero Eres mi vida, mi gran tesoro Yo a ti te adoro, sin ti me muero Yo no te miento, yo te quiero Solo recordame, que eres muy importante en mi vida Pero, si tú no sientes lo mismo Bueno, peores de nada Baila, baila Andrúmela y ventos Tengo un ladito con cara Y no sé qué, te voy a pensar Escúchame por qué razón me dejas de todo Si lo único que hice era amarte solo a ti Acá supliqué, lloré, que no te fueras de mí Pero traigo perdí contigo, perdí mi tiempo Ya te puedo insistir, yo ya me cansé Otro amor ya encontraré Que me quiera de verdad Mejor que tú Ya no lloraré Me lo sufriré Mi dolor se acabará Te prensos de otro querer Que te vaya bien La letra no termina Esta relación Lo que siempre sufre El que más amó Fue un cuento corto Que le diré mil veces Fue un cuento corto Como un cuento corto Carlos ¡Dale, Cosa! ¡Ven, riquito, salai! ¡Eso! ¡Cosa! ¡Riquito, salai! ¡Con tu grupo! ¡Felices! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre en tu corazón! ¡Vaya, mi solita! ¡Andrómeda Eventos! ¡Vaya, mi solita! ¡Vaya, mi solita! Si tú te ves amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime, dime Dime por qué Quieres marcharte El amor Es cosa de dos corazones No me crees solo No te vayas ¡Muy bien! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, mi amor! Romántico Andrómeda Me voy a ir, me puse aquí Solo me amenazas, por lo que cumplas Tienes dolor en mi cabeza Si tú quieres vivir, tu camino es vivir Me voy a ir, me puse aquí Solo me amenazas, por lo que cumplas Tienes dolor en mi cabeza Si tú quieres vivir, tu camino es vivir ¿Quién te va a querer? Como yo te quiero ¿Quién te va a amar? Como yo te amo ¿Quién te va a querer? Como yo te quiero ¿Quién te va a amarte? Como yo te amo Ya me estoy dando cuenta Que con el tiempo el amor cansa Y tú Ya quieres deshacerte de mí ¿Quién no soy yo? ¿Qué hará vivir? ¿Quién más que yo? ¿Qué hará sentir? ¿Quién no soy yo? Te hará el amor, mi amor Ruta el salario, para que te alzame Con sentimiento y tiempo de sol Cristian Virala, tu inspiración de amor Oye mamita yo no sé lo que ha pasado Que de repente tú te fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por tu mente La colonia ha tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Y tú vives en mi alma para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Eso es mi amor Y tú me mueres De esa coñerita Sal, sal, sal pañe a mi cosa Sal, sal, sal pañe a mi amor Tengo para hoy Andromeda Romántico Para tu corazón Llegó para mí Llegó, llegó Wili Roca, tengo para bailar Wili Roca, tengo para cantar Wili Roca San, San, San Margarito Baila, baila, marita rica Cada vez que me pedís perdón, yo te creí Cada vez que lloramos amor, pensé que era por mí Cada lágrima de ti de ti me lo creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar, lo sé Yo ya no te creo, yo ya no te quiero Todo lo di por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Y valió ese tiempo Me encantó eso con el corazón Con tu falsa apariencia Con tus pérdidas de cocodrilo No 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 Solo la soltera con las manos a mí De aquí, de allá De aquí, de allá De aquí, de allá Y la salida decimos Soy soltero, yo soy de fe Soy soltero, soy de la del pueblo Andrómeda y ventos Contigo otra vez Contigo otra vez Con esa última cara Con tu corazón Yo, yo soy de la del pueblo Yo, yo soy de la del pueblo Puevanse, muevanse Carlos Este corazón No deja de latir por ti Contigo soy feliz Muy feliz Cuando tú no estás Extraño abrazarte Extraño tus caricias Tus besos también Te quiero No te cambiaré Si tú no eres nada Te amo Quieres para mi Que entiéndelo Te quiero Si tú y mi vida No eres nada Te amo Que tú no me crees No Eres tú El amor de mi vida Que contigo esta vez No se equivocó En lo que no saboreste el mundo Si no importa la distancia Que se paró a nuestras vidas Ven, estudies Fui tu bolivia Monseguir Rekord Román Román Andrómeda y Ventus Andrómeda y Ventus Vamos, mi amor Vamos, mi amor Lejos de ti Lejos de todo Que nos hace daño Quiero que tú y yo Vivamos solos Donde a nadie Donde a nadie Donde a nadie Le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú Yo solo quiero que tú seas Para mí Yo solo quiero vivir Para ti Para ti Yo sabré Tener Aprender A cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres lo que más yo quiero Eres mi vida Eres la persona con ti Quiero compartir El resto de mi vida Y prometo cuidarte Así como tú Te darás de mí Román Andrómeda Pero te cortes Voz y sentimiento Vive a gozar Es para ti Y los amantes Del zapatero Para que lo bailes Mi amor Tu nombre en nombre Grabando En un anillo de promesas Tu nombre en nombre Grabando En un anillo de promesas Y si tú quisieras Olvidarme Hasta las estrellas Llorarías Y si tú quisieras Olvidarme Hasta las estrellas Llorarías Amorcito mío Hasta las estrellas Llorarías Carinito mío Hasta las estrellas Y si tú quisieras Llorarías Tú y yo Juntos para siempre Juntos para siempre Mi amor Unidos Por este animito De amor Así, así, así Ven a gozar Así, así Ven a bailar Andrómeda Arrepentoso ¡San, san, 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 se veis! ¡Rotente por el corazón! ¡Rotente! ¡Compasión! ¡Ellos son! ¡Generación! ¡Venile! ¡No, san, 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 san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡La punta y el taco! ¡La punta y el seco! ¡Quítalo yo sin subia! Noches enteras llorando Días enteros sufriendo Recordando el pasado, todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte, dejarte pensarte Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Te amé y te sigo amando, todo terminó entre tú y yo Pero nuestro llegará como un lindo sueño Olvidarte podrás, pero de las cosas que hicimos, eso jamás Con mucho cariño y amor para nuestros fans en toda Sudamérica ¡Carlos! 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 Si te das en mi cariño moriré Porque yo solo necesitaré tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No lo podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañe Andrume va a eventos Estas son las melodías de mi corazón Willy y Rojas Romántico Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me enterado lo sé todo Y ya lo presentía Es que tú te emburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti Lloraré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Dime, dime, dime Dime, dime que me he equivocado Dime, dime, dime que me he equivocado ¿Qué dice para mí? Dime, dime que me he equivocado 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 Dime que me he equivocado Solo tuyo, tuyo será, mi chorita y mamacita No, 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 no Las inspiraciones, fiel reflejo de la vida Justin Zumbia, generación juvenil Con el respaldo de Promaco Producciones Hoy es David Kumba, señora Jenny Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando junto a mi soledad Mi vida es triste sin tu amor Paso los días llorando junto a mi soledad Si te fuiste, ¿a qué volviste? Ya te fuiste, ya me perdiste Vete y no vuelvas más No quiero verte jamás Vete y no vuelvas más No quiero verte jamás A veces es más fácil decir adiós Que luchar en vano Cuando el amor no es correspondido Andrúmeda Repentoso Aquí, allá Los hermanos de Azuluri Los amigos Para ti, mi amor Los hermanos de Azuluri Dime si le encontraste, otro amor mejor que yo Dime si le encontraste, otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te perdí en verdad? Hasta mi vida te vi, todo por quererte a ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja tu orgullo mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que sufres por mí Ven a mis brazos mi amor, juntos seremos felices Y así se baila, y así se goza En el Condor, Condor y Producciones En todo Buenos Aires, Argentina Saludamos a mis clubes fans Las solterritas y sus amorositos Las lindas maravitas y sus celositos En Buenos Aires, Argentina Ahora, vuelvo otra vez Resonados y los hermanos de Azurduy Para llegar a tu corazón Y el tiempo en tu corazón A las rodas bolillas Eso, 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 sí, 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 bájalo, bájalo Andromeda Eventos Para que tú te voces Para que tú lo bailes Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Y hasta que a mí lo estás No te dejaré Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Y hasta que a mí lo estás Yo te dejaré Quédate conmigo Quédate, mi amor Pídelo, te quiero Yo te lo daré Quédate conmigo Quédate, mi amor Pídelo, te quiero Yo te lo daré ¿Cómo lo pasan? ¿Cómo lo bailan? Bambina y a Viri Lamba Ya bailan Que duro Así, así Bájalo, bájalo Vengo recubriendo Por toda Bolivia Quédate, mi amor Quédate con chifre Te amaré Te amaré hasta mi muerte Andromeda Eventos Seguimos adelante Con las lutas del éxito Rick son Dios Volvimos otra vez Para tu corazón Éxito 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 Sí, mi amor Que no te gusta Ahora cántalo, chiquita Muchas veces He cantado de marchar Muchas veces He intentado de alejar Muchas veces He empezado de marchar Muchas veces He intentado de alejar No, 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 no No pude marcharme No, 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 no No pude alejarme Porque siento que te amo Te amo Te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Siento un dolor en mi corazón Muchas veces Muchas veces intentado de alejar No, 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 no Ahora que le digo A mi corazón No, 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 no No, 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 no Pulmo otra vez Rezo muy os Eso Pa' caer bien Pa' caer bien Pa' caer bien Sulema Así bailamos Y así gozamos Y la familia 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 Baila y gonza Las chocitas Zulemas Zulemas En toda Bolivia Así, así, así nomás Mamá y cachamu a Zulema Y hasta acá muy listo a Zulema Mamá y cachamu a Zulema Y hasta acá muy listo a Zulema Colga y maná Cacho Zulema Pa' caer bien De paz a Zulema Colga y maná Cacho Zulema Pa' caer bien De paz a Zulema Saludamos A todos nuestros Club de fans En Bolivia Perú Chile Brasil Argentina Muchas gracias por ese apoyo Siempre lo llevaré en mi corazón Rezo Mi Hoy Kindda Si Me Toda Co CC por Antarctica Films Argentina